que persigue Randy, fíjate, tres objetivos fundamentales, tres objetivos fundamentales. Primero, no lo digo por orden de importancia, primero, dar un nivel de oferta. De lo contrario, nosotros decimos, bueno, mira, ha bajado los ingresos del país, no podemos ofertar, vamos a ponernos, no hay. Dar un nivel de oferta, que sabemos que no es para todos, que no toda la población puede acceder a ella, eso lo tenemos claro. Pero es un nivel de oferta que nos permita pasar al segundo objetivo, captar divisas, porque el país tiene cortada prácticamente la fuente de ingresos a través del turismo. Es verdad que tenemos otras exportaciones, pero el impacto del turismo es fuerte, y como todo sustituye, sin una disminución drástica en los niveles de oferta. ¿Y las otras exportaciones se vieron afectadas? Porque el tabaco, por ejemplo, no había aviones para sacarlo. No tenemos afectado el tabaco, tenemos afectado el ron, porque hay falta de demanda en los países receptivos, receptores de estas producciones. Porque si decían a los bares en Europa, no se compra el ron, o se compra menos ron, quiero decir. Entonces, hay afectaciones en determinados sectores de exportación. Pero bueno, el turismo es el que marca, pero de una manera o de otra hay afectación en todos los rubros exportables del país, de una manera o de otra. Entonces, ante ese escenario, repito, nosotros respondemos, respondimos con una contramedida, que se ajusta a ese contexto. Con el objetivo, dije ya, de tener un nivel de oferta, captar divisas, captar divisas. Un mercado desabastecido no capta divisas. De hecho, lo que estaba pasando es que las personas estaban mandando los paquetes. O sea, tú tienes mercados desabastecidos, ¿cómo capta la divisa? Para captar la divisa tienes que tener oferta, para que esa divisa entre al país pueda, y puedas entonces captarla vendiendo, ofertando bienes y servicios. Tienes mercados desabastecidos, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? O sea, si no entra la divisa no puedes abastecer los mercados, y si no abastece los mercados no las captas. La manera que tienes de captarla es ofertando en MLC para poder reaprovisionarlos. Eso es una realidad objetiva, Randy, no es una cuestión que uno se lo proponga porque tenga deseo de hacerlo de una manera o de otra. Es que es prácticamente indispensable para garantizar un mínimo de oferta, que sabemos que es muy restringida, que está muy por debajo de la demanda del país, de la población, pero un mínimo de oferta o una oferta determinada de productos de aseo y alimenticios en moneda nacional, o sea, en las tiendas en CUC y CUP. Porque yo te digo, por ejemplo, y no lo hago con el afán de ilustrar, porque sabemos que no alcanza, pero nosotros veníamos vendiendo 2.500 o 3.000 toneladas de pollo en las tiendas en CUC, antes de todo esto, y estamos vendiendo 7.000 a veces 10.000, y lo vuelvo y repito, no alcanza. O sea, no quiere decir ahora qué es, ahora el pollo, no, 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 no alcanza. Es decir, de marzo, ahora ha dedicado de 2.500 a 7.000, 8.000 toneladas. ¿De dónde ha salido el dinero, Randy? ¿De dónde ha salido el dinero para duplicar las ventas de pollo? ¿De dónde? ¿De la divisa que estamos cartando? No solo de ahí, pero bueno, es una fuente importante también esa divisa. ¿Qué nos hubiéramos hecho si esa divisa no se hubiera cartado? ¿Qué nivel de oferta la pudiéramos dar a nuestra población? O sea, que hay que entender el contexto en que estas medidas se implementan, que nosotros sí estamos conscientes de eso. Si ves la tienda sola, yo ahí no puedo entrar, yo ahí no puedo comprar, eso no lo hicieron para mí, pero de los que ahí entran y ahí compran, de esa divisa, se redistribuye al resto de la economía, Randy. Es uno de los caminos que hemos encontrado para, como dijiste, prácticamente subsistir al escenario actual y mantener la vitalidad en la vida económica y social del país.